En el ámbito del stand-up, ya se sabe que cuando él actúa temprano, la gente repite aquella vieja canción de los hinchas de River, la gente no come para ver a Walter Gómez. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Igual en este momento, Beto, todo el panel, la gente detrás de cámara y los televidentes están diciendo Ah, mirá, el Dr. Ahorro también hace stand-up. Yo no soy el Dr. Ahorro, quiero aclararlo de entrada. A mí mi viejo siempre me decía, vos tenés que hacer el servicio militar. Porque ahí vas a aprender a obedecer, a que te maltraten, a que te griten por cualquier pavada. Tenés que hacer el servicio militar. Yo no hice servicio militar, así que me faltaba esa experiencia, por eso me casé. Porque hay un momento en la vida del hombre en el que tenés que elegir si querés ser un buen marido o querés ser feliz. Esas no son compatibles. Yo elegí ser un buen marido, la verdad, era lo menos problemático. Entonces la acompaño a todos lados a mi mujer. La semana pasada me pidió que la acompañe a sacar el registro. Dale, vamos. Tres horas estuvo, pero lo consiguió. Mi mujer tiene registro. Le dieron uno que en la parte de atrás dice, apto para manejar y al lado está mi foto. Sí, es así. Pero bueno, esa es la relación que tengo con mi mujer. Igual es difícil hoy día, qué sé yo, pasan tantas cosas. Fíjate el tema del delivery, por ejemplo. Todo es delivery. Yo no sé si te dan cuenta, pero todo es delivery. A mí me preocupa esto del delivery porque creo que con el paso del tiempo la gente va a empezar a ocupar todo el tiempo en delivery. ¿Y qué hace? No hace nada en su casa, piden deliveries. Todo el tiempo. No hacemos nada. Mira, todo lo pedimos por delivery. Es peligroso eso. Es peligroso. ¿Por qué? Porque va a pasar un tiempo en el que la gente no va a hacer nada en sus casas. ¿Qué va a hacer? Lo va a comprar todo hecho. Pero cuando digo todo, digo todo. A ver, la gente no va a hacer el amor en sus casas. Lo va a comprar hecho. A ver, delivery de orgasmo por toda la ciudad. Hola, ¿cómo te va? Sí, te hablo acá en Milo de la Marca, 2237. ¿Cómo te va? Dijo, sí, no, te quería pedir un orgasmo. Sí, para mí. Ah, en tres minutos lo tengo. Buenísimo. A ver, da un segundo. Amor, llame al delivery de Orgamo. ¿Vos cuántos querés? Aunque sea uno. Haz una cosa. Haz una cosa. El mío, ¿lo podés aguantar? Seguro, ¿no? Mirá que lo trae. ¿Sí? Ok, ok. Dale, dale. Si no, haz una cosa. Tráeme los dos juntos. Sí, así no se queja, ¿viste? Es piola. El delivery de Orgamo es piola. El delivery de Orgamo es piola. Pero es igual que todos los delivery, ¿viste? A la larga tenés los mismos, los mismos problemas. Sí, disculpame, te hice un pedido hace una hora. De acá de Milo de la Marca. Sí, sí, no, no, el mío llegó a los tres minutos. Pero el de mi mujer no llegó y está reclamando. Sí. A ver, a ver, dame un minuto, esperá. Amor, ¿vos estás segura que no llegó? Porque acá me dice que el pibe de la moto tocó varias veces. ¿Vos no sentiste nada? Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Walter Gómez en su Facebook. ¿Está tu cara en la fotito?